Foto, AFP, AP, F. Desde hace 72 años cada primer lunes de mayo se celebra el mundo de la moda en una noche espectacular donde diseñadores, modelos y famosos se esfuerzan por ser de los más reconocidos por la alta costura, y esta vez no fue la excepción. Foto, AFP, AP, F. MED Gala 2018 arrasó con todo. Este es un evento benéfico, se convierte en un paraíso de ensueño, vio posar en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York a incontables celebridades que lucieron cual príncipes y princesas. Foto, AFP, AP, F. Foto, AP, AFP, F. En la alfombra roja hubieron vestidos y acontecimientos de todo tipo pero una de las prendas que más llamó la atención fue el vestido de la modelo y actriz. Estadounidense Blake Lively, cuyo vestido ocupó 600 horas de trabajo, foto, AFP, F. Su hermoso vestido Versace incluía accesorios de más de 39 millones de pesos y un halo de más de 100 kilates con diamantes champán. Foto, AFP, AP, F. Foto, AP, AFP, F. La actriz arrasó con todos los vestidos pues la temática de cuerpos celestiales, mauda y la imaginación católica se plasmó perfectamente en la prenda al elegir un vestido Versace. Color vino que incluía accesorios de más de 2 millones de dólares, 39 millones de pesos y un halo de más de 100 kilates con diamantes champán. Hermoso y elegante, foto, AP, AFP, F. Foto, AFP, Black Lively, vestido Versace costoso Met Gala 2018 alfombra roja precio diseño.